TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio en Nuevo León. A ver, a ver, atención todos, empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía, alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando, ahora una vez más, eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender. ¡Es la TV! Bien sentaditos, mirando hacia el frente, súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Cala 28! ¡El Nuevo León! ¡Es la TV! El Nuevo León, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele, ponle en el 28. ¡Es la TV! ¡Sí! Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Escuela TV para el reforzamiento de tercer y cuarto de primaria. En esta ocasión, con la asignatura de Educación Física, yo soy el profesor Manuel Duque y el día de hoy vamos a activarnos, vamos a divertirnos y sobre todo vamos a aprender. Para eso le cedo la palabra a mi compañero. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Me presento, soy el profesor Raúl Espinosa Becerril de Educación Física. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de reforzamiento de tercer y cuarto grado. ¿Le parece si iniciamos, profe? Perfecto, también compartir que el día de hoy nos acompaña la maestra Pamela Rodríguez, intérprete de lenguaje de señas mexicanas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar propiamente con la sesión del día de hoy. Destacar el aprendizaje esperado que menciona el explorar sus habilidades motrices al participar en situaciones que implican desplazamientos y manejo de diferentes objetos para adaptarlas a las condiciones que se presentan. Entonces, vamos a destacar el hecho de que vamos a explorar, vamos a experimentar a través de nuestras habilidades y vamos a implicar el desplazamiento y manejo de objetos, ¿verdad? Y al hablar de manejo, estamos hablando de la manipulación. Raúl. Es correcto, profe. Pues bueno, vamos a realizar una actividad, profe, que se llama Mi Amigo Luque, en la cual consiste en desplazarnos de un lugar a otro con las taparroscas, profe. Vamos a ocupar el día de hoy las taparroscas. Si no tienes tú ahí, está en casita, podemos utilizar también lo que son unas pinzas o cualquier otro objeto. Vamos a colocar la taparrosca aquí por el piso. Muy bien. Y, ¿le parece, profe, si comienzo a desplazarme de un lugar a otro? Adelante. Ok. Voy a llevar la taparrosca de un lugar a otro con el pie. Perfecto. Estás desplazándote y contactando el objeto con tu pie. Muy bien, profe. Excelente. ¿De qué otra manera más, profe, puedo realizar esta actividad? ¿De qué otra manera más puedo yo desplazarme con la taparrosca? Bueno, otra de las opciones que podemos tener, digo, en este caso la propuesta personal, puedo empezarme a desplazar, lanzarla y atraparla y desplazarme al mismo tiempo por el espacio. Muy bien. Sí, mientras lo estoy haciendo. Aquí lanzo. Y si nos damos cuenta, estamos involucrando ambos elementos, ¿verdad? Estoy desplazándome y al mismo tiempo estoy controlando y manipulando el objeto. ¿Cierto? Claro que sí, profe. Claro. Y aquí es donde incide directamente, profe. Dice manejar diferentes objetos, ¿verdad? Tenemos un silbato, una activación rápida. ¿Cinco mariposas? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada vez que escuchemos ese sonido, ese silbato, va a ayudarnos a activarnos, ¿verdad? Un ejercicio rápido, dinámico. Continuamos, Raúl. Muy bien, profe. Vamos a responder lo siguiente, profe. ¿Qué patrones básicos del movimiento utilizaste en esta actividad? Bueno, en mi caso, caminé y lancé, ¿verdad? Me desplacé caminando e hice lanzamientos. Excelente, profe. ¿Y en tu caso, cuáles fueron los patrones básicos que estuviste utilizando? Igualmente, profe, lo hice caminando. Es uno del patrón básico más básico, ¿verdad? En este caso, el de caminar. La segunda, dice, profe, si nos da lectura, por favor, ahí. Sí, en cuanto a de qué manera se te dificultó más trasladar la ficha en este caso, pues, digamos, a lo mejor tal vez por ahí batallamos un poquito al controlarla por lo pequeño que es con el patear, que es otro de los patrones que también involucramos, ¿verdad? Y es muy ligero, profe, también, ¿verdad? Que fue lo que yo podría ubicar. Y al final, Raúl. Vamos a realizar la actividad número dos, profe. Muy bien. ¿Te parece? Dice, emplea recursos expresivos en diferentes acciones motrices con la finalidad de establecer códigos de comunicación, interpretarlos y promover la interacción con sus compañeros, profe. Muy bien, entonces, podemos destacar el hecho de que vamos a comunicarnos, vamos a entablar el diálogo, ¿verdad? Dentro de lo mismo, para promover precisamente dicha interacción, ¿verdad? Y la actividad, ¿de qué trata, Raúl? Esta actividad, profe, va a tratar en vendarnos los ojos, profe, y usted me va a dar algunas indicaciones de desplazarme en todo este espacio. Lo puedo hacer hacia adelante, me puedo desplazar hacia atrás, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, dependiendo de la acción que usted me indique, profe, es como yo lo voy a realizar. Muy bien, ¿te parece si me vendo los ojos? Me parece muy bien, profe. Tú me vas indicando entonces, me vas guiando durante la actividad, aquí vamos a ponérmelo, voy a facilitarlo con la careta, porque por recomendaciones, mira, nada más. Muy bien, profe, muy bien. Vas a comenzar, profe, a desplazarte, caminando hacia el frente. Ok, hacia el frente. Alto ahí, hacia atrás. Muy bien. Muy bien, alto ahí. Hacia la derecha. Lateral. Lateral, muy bien. Alto, hacia la izquierda. Muy bien, profe. Alto ahí. Le parece, profe, si lo hacemos más complicado ahora, le voy a tocar, profe, el hombro derecho, y eso significa que usted debe de caminar hacia su lado derecho. Cuando yo le toque el hombro izquierdo, usted va a desplazarse caminando hacia su lado izquierdo. Si yo le toco el pecho, profe, eso quiere decir que usted debe de caminar hacia enfrente. Muy bien. Si le toco la espalda, debe de caminar hacia atrás. Entendido. Entendido, profe. Entendida la instrucción. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Le toque el hombro izquierdo. Muy bien. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. Muy bien, alto ahí. Excelente, profe. Muy buena actividad, profe. ¿Le parece si vamos ahora con las preguntas, profe, de la reflexión, de esta actividad? Muy bien, perfectamente. Lo primero, activación. Activación. Es la artija rápido. Ok. Las preguntas de reflexión dentro de la actividad. ¿Lograste realizar todas las indicaciones que te hacía tu guía? En este caso, como me observaste, Raúl, ¿lo logré? Sí, 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 lo lograste. Sin ningún problema lo hiciste muy bien, profe. Perfectamente. ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? Bueno, en mi caso, obviamente hay algo de incertidumbre, algo de alguna situación porque ya no estoy observando, ya no tengo pleno conocimiento, dominio de mi espacio. Sin embargo, la comunicación, el que mi compañero me esté dando esa seguridad y esa indicación, pues me permite precisamente afianzarlo, ¿verdad? O tener mayor confianza en eso, que esa es la intención, ¿verdad? Fomentar la interacción, fomentar la confianza y propiamente la comunicación dentro de la actividad. Excelente, profe. Muy bien. ¿Le parece si vamos avanzando, profe, a la actividad número 3? Muy bien, el aprendizaje esperado de la actividad número 3 dice, establece acuerdos con sus compañeros al identificar y aceptar las reglas de juego, con la intención de favorecer la participación, la interacción motriz y el diálogo, profe. Muy bien. ¿Y la actividad, Raúl? ¿Podríamos compartirla? Sí, claro que sí, profe. Dice, los retos. Esta actividad consiste, profe, en meter la mayor cantidad de goles con la mano, profe. Es decir, vamos a lanzar la pelota, intentando que esta se meta dentro de esa portería que, en este caso, vamos a usar la mesita de portería. Muy bien. Ok. Entonces, ahí va, te voy a lanzar esto. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a darte tres oportunidades rápidamente. Ok. A ver si lo puedes lograr. Muy bien. Primero con un calcetín. Con un calcetín, profe. Ahí va. Adelante. Bien ahí. Muy bien, profe. Vamos a intentarlo ahora con una playera, un poquito más grande. Y con una dificultad mayor, una ficha más pequeña. Ok, una ficha más pequeña. Y excelente, ya estamos lanzando. Y podemos ir a empezar o complementarlo con algunas variantes, comenzar a hacerlo a forma de reto, ver cuántos puntos logro introducir precisamente en la portería. Rápidamente, tres saltos en tu lugar. Ok. Uno, dos, tres. Y mencionábamos dentro de la actividad, pues empezar a hacer eso a manera de reto, ¿verdad? Y ver qué tanta efectividad o qué tantos goles logro hacer en cuanto a la cantidad de tiros, ¿verdad? ¿Qué hago? Y vamos a la reflexión. ¿Te logramos establecer alguna regla, Raúl? ¿Cuál fue alguna de ellas? Pues bueno, la distancia, profe. Otra de las reglas fue los implementos, ¿verdad? Que lo realicé con diferentes implementos, no solamente con uno. Respetamos nuestros turnos, por ejemplo, también, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante el respeto de las reglas, Raúl? Es importante respetar las reglas, chicos, porque yo creo que es fundamental el llegar a lograr un objetivo. Si no se respetan las reglas, pues difícilmente vamos a poder lograr un objetivo. Muy bien, perfecto. Nada más recapitular un poco lo que hicimos el día de hoy. Estuvimos explorando nuestras habilidades en cuanto a desplazarnos y manipular objetos, ¿verdad? Dentro de las mismas actividades. La interacción, la importancia de la comunicación entre nuestros compañeros dentro de nuestro mismo núcleo familiar, lo que es importante para brindar confianza, para que las instrucciones sean claras y nos permita propiamente el aprendizaje, ¿verdad? Y generarlo en pro de lo mismo. Y por último, pues destacar las reglas, ¿verdad? Las normas, la importancia que tiene el seguirlas para podernos desempeñar en sociedad y dentro de cualquiera de las actividades, ¿verdad? Y recordar la importancia de mantenernos activos y alimentarnos sanamente, ¿verdad, Raúl? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Nuevo León decidió. Y una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada Electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León es de todos y todos lo queremos limpio y libre de incendios. Protección Civil Gobierno de Nuevo León. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. El punto de vista de los niños es noticia. Y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 Minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11.30 de la mañana. Por Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Hola, muy buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Bueno, pues les damos la bienvenida de nuevo aquí a Escuela TV. Y pues el día de hoy toca el turno para los alumnos de tercero y cuarto grado con la clase de lengua indígena. Yo soy la maestra Elizabeth y me acompaña la maestra Berenice. Así es, maestra Boni, por lo que los invitamos a que nos acompañen en este tiempo de repaso de los aprendizajes. Así es. Bueno, pues ahorita vamos a ver el aprendizaje esperado que dice, Vamos a enfatizar en el origen y la diversidad de alimentos de maíz. Recuerden que este es repaso. Así es, maestra. Bueno, y el tema del día de hoy es los hombres del maíz. Así es. Bueno, ¿por qué será los hombres del maíz? Bueno, vamos a ver, aquí vamos a recordar un poquito cómo llegaron los primeros pobladores a América. Por ahí tenemos algunas explicaciones del poblamiento, pero la más aceptada es que se dice que el hombre proviene del continente asiático y que cruzó por el estrecho de Bering en la época de las glaciaciones. Permitió que los hombres se cruzaran el estrecho de Bering para llegar a poblar nuestro continente americano. Ahora, maestra, si me apoya con la siguiente diapositiva, aquí vemos una línea del tiempo en la cual podemos ubicar cuándo surge la agricultura. Antes de eso, pues dijimos que hubo una migración desde Asia hacia América y eso sucedió hace 40 mil años antes de Cristo. Después, si recordemos, el hombre anteriormente era nómada, pero cuando ya empezó a establecerse en un lugar, pues esto lo hizo a través del descubrimiento de la agricultura y eso sucedió hace 10 mil años antes de Cristo. Después de ahí, pues continúa con la domesticación del maíz. Eso sucedió hace 5 mil años antes de Cristo. Maestra, pero ¿cuál será el origen del maíz? Así es, maestra. Bueno, y como existen muchas historias del origen del maíz, bueno, aquí vamos a presentar a continuación la siguiente. Bueno, aquí tenemos una planta del maíz que se llama teocintle, es una planta antigua que anteriormente era la que era la primera planta que se daba del maíz y una actual. Bueno, el origen del maíz. Dicen los abuelos que el origen del maíz es la planta que se llama teocintle, maíz del monte o en nuestro idioma totonaku, cone. Es una planta pequeña del monte que crece aproximadamente como 40 centímetros con hojas en forma de las palmillas, solo que más angostas y a las que también le sale su fruto en forma de mazorca sin totomostle. El tamaño de su fruto es como el de una mazorca pequeña, pero los granos son casi iguales que los del maíz, nada más que no se comen. El teocintle solo sirve como planta de ornato para la Semana Santa y otras fechas festivas. Así es, maestra, bueno, pues a través de esta lectura nos damos cuenta que el maíz tiene una historia y bueno, pues actualmente el maíz es el alimento principal para nosotros los seres humanos y principalmente para nosotros los mexicanos, porque en nuestra dieta no falta algún derivado del maíz y ahorita vamos a ver cuáles son esos derivados del maíz, pero en la lengua náhuatl. Ahí tenemos, primero dice tishtli, tishtli es la masa. Continuamos con sintli, sintli es el grano de maíz. Seguimos con tlashkalmimili, tlashkalmimili pues son las flautas. Luego tenemos el tlashkali, tlashkali son las tortillas. Continuamos con elotl, yo creo que todos hemos comido el elote, ¿verdad? Bien rico con su mayonesa y chilito, ¿verdad? Se dice elotl, que es elote. Pozoli, otro alimento, pozoli es el pozole. Seguimos con atoli, atole. Tecoco son las gorditas, tecoco. Y terminamos con tamali, tamali es el tamar. Bueno, pues aquí observamos esos alimentos muy importantes para nosotros los mexicanos, ¿verdad maestra? Así es maestra, bueno, ¿y qué le parece si ahora jugamos a un juego muy conocido que es serpientes y escaleras? Pero, ¿cómo se juega este juego maestra? Bueno, pues aquí vamos a observar este juego que yo creo que todos ya hemos jugado ahí en casita, ¿verdad? Es un juego de mesa, pero en esta ocasión va a ser un juego de piso. Y el juego de las serpientes y escaleras consiste en que podemos tener aquí a dos jugadores, ¿verdad? Lanzan el dado o lanzamos el dado y de acuerdo a los puntos que sale son las casillas que vamos a avanzar. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos a la escalera y la serpiente. ¿Qué nos indica la escalera si caemos en la casilla donde está la puntita? Subimos maestra. Significa que vamos a subir, ¿verdad? Pero si caemos en la cola de la serpiente, ¿qué va a pasar? Bajamos. Vamos a retroceder, ¿verdad? Vamos a bajar, ahí nos va a indicar. ¿Y si cae en el signo de interrogación? Bueno, pues nos va a realizar usted una pregunta. Así es, ahorita vamos a hacer una pregunta y si nos contesta correctamente, pues avanzamos tres casillas, maestra. Y si no contesta, o sea, no responde, retrocedemos tres casillas. Ahora, ¿por qué vamos a jugar este juego, maestra? Porque son los derivados del maíz, ahí tenemos algunos elementos importantes que contribuyen al crecimiento del maíz. También tenemos... Si se dan cuenta, ahorita acabamos de hablar sobre los derivados del maíz y justamente vamos a encontrarlos en este juego. Este juego nos va a servir de repaso. Bueno, pues por aquí vamos a invitar a una maestra aquí muy especial, a la maestra Verónica, para que pase y nos apoye con el juego. A ver, maestra, ¿usted también va a jugar? Ya vi. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a lanzar el dado y vamos a ver, para que sea un poquito más rápido, vamos a multiplicar por dos los puntos que caigan, ¿de acuerdo? Muy bien, pues empezamos. ¿Quién empieza? La invitada. Muy bien, cayó en uno. Uno por uno. Uno por dos, perdón. Entonces, en la casilla dos, ¿verdad, maestra? Sí. Bueno, entonces, uno, dos. Dos, a ver. Y estoy en la casilla... ¿Qué dice la casilla, maestra? Centeos. Centeos. Bueno, Centeos es el dios del maíz. Muy bien. A ver, continuamos. Sigue la maestra Berenice, vamos a ver. También uno. Uno por dos. Uno por dos, dos. Bueno, ahí un pie, maestra. En la misma casilla. Continuamos con la maestra Verónica, a ver. Dos. ¿Dos por dos? Cuatro. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, le tocó una pregunta. A ver, ¿cómo se dice elote en náhuatl? Elote se dice elot. Elot, muy bien. Bueno, avanza tres casillas. Ah, tres casillas. Uno, dos, tres. Tres. Cayó. ¿Ves qué dice ahí, maestra? Y cayó en toquete. ¿Qué es toquete? Toquete es sembrador. Muy bien, es el sembrador. Continúa la maestra Berenice, a ver si tiene suerte o no. Salen puntos muy bajos. Dos. Dos por dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. También una pregunta. A ver, maestra Berenice, ¿cómo se dice sol en náhuatl? Tonati. Tonati. Aquí lo tenemos en este juego. Por ahí se alcanzan a ver los niños. A ver, continuamos. Avanzó tres. Tenías que avanzar tres. Tres, dos, uno y uno. Cierto. A ver, cayó dos. ¿A dos? Sí. Dos por dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me tocó escalera, entonces ahora tenemos que subir. A ver, escalera y sube a... Quilloat. ¿Qué es Quilloat? Quilloat es lluvia. Muy bien, maestra Verónica sabe todo. A ver, continuamos. A ver, no, cayó otra vez uno. Uno por dos. Uno por dos. Uno. Dos y bajo. ¿Qué pasa? A las... Retrocedió a las Cali, ¿verdad? Las Cali dijimos que eran tortillas. Tortillas. Continuamos. Tres. Tres. Y por dos. Seis. Seis, ¿verdad? Sí. Tres. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Cayó ahí donde dice... Y me tocó en Yolot. Yolot. Yolot es la... La semilla. La semilla. Muy bien. Continuamos. Uno por dos. Uno por dos, dos. Uno, dos. Uno, dos, maestra. Ya está muy lejos de la meta. Otra pregunta. A ver, pregunta. ¿Cómo se dice sembrador en agua? Lo acabamos de decir. Sembrador se dice tocker. Muy bien, maestra. Así sí puso atención. A ver. A avanzo tres. Seis. Por dos. ¿Verdad? Por dos. Sí. Doce. Doce. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, ya tenemos ganador aquí. Sí, muy bien. Ya tenemos ganadora, maestra Bela. Yo quiero mi premio, maestra. A ver, ¿qué le podemos invitar? Unos. Unos tamales. Unos derivado del maíz. Unos tamales. Unos tamales, ¿verdad? Sí. Bueno, al ratito le damos un premio, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Aquí tenemos un ejercicio que es una lista donde tenemos los nombres de los derivados del maíz en náhuatl y otras en español. ¿Qué vamos a hacer con eso, maestra? Vamos a relacionar el nombre náhuatl con el español. En español, así es. Bueno, pues aquí, por ejemplo, el tamales tlashkali. Tlashkali tortillas, ¿verdad? Y pues ahí les dejamos el rato donde vas a escribir la lista de estas dos, de las dos listas y las vas a relacionar. Así es, maestra. Bueno, y esperemos que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la siguiente clase con más actividades de lengua indígena. Y no se muevan de su pantalla porque continuamos con la clase de artes. Así es, bueno. Gracias, Tlashkamati. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Cultura política, opinión de expertos y un diálogo que invita a la conciencia electoral. Nuevo León decide 2021. Viernes, 9 de la noche y domingo, 4 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Para recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Y una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. 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 Es algo que nos hace, que les tiene que hacer sentir bien a nuestras mascotas. Pero antes tenemos que hablar sobre nosotros como ciudadanos, ustedes como niñas, niños, tienen derechos. Al igual los animales tienen derechos y es deber y tarea de nosotros hacer valer estas leyes para que no los maltraten. A partir de eso, pues bueno, vamos a mencionarle lo que es el bienestar animal que designa el estado físico y emocional de nuestras mascotas o de algún animal y su relación con el ambiente y el lugar donde vive. Y para llegar a este bienestar animal, pues bueno, nosotros debemos de tenerle lo que es una buena alimentación, tenerlo sano, que esté cómodo, que se sienta bien, que no sienta miedos, no sienta dolor cuando está con nosotros o en el lugar donde estamos viviendo junto con él. Y para llegar a este bienestar animal se necesita y se requiere que estén libres de enfermedades. La persona indicada para cuidar y atender a nuestros animales es el médico veterinario zootecnista, ¿verdad? Tenerles un refugio, un buen manejo y en ocasiones, pues bueno, un sacrificio humanitario. ¿Por qué? Porque en lo que estamos hablando de bienestar animal, no solamente estamos hablando de perros y gatos, sino que vamos a englobar todo lo que son animales de compañía, animales de carga, animales que utilizamos como alimento o animales que utilizamos también en las ciencias o en los estudios, ¿verdad? Y en conclusión, pues bueno, lo que es el bienestar animal es cuando un animal se siente bien o mal en su entorno en donde vive. Y bueno, esta palabra se originó en Inglaterra y de ahí se hicieron varios estudios, sobre todo con los animales de granja. ¿Para qué? Para que tuvieran buenos lugares donde vivir y una vida no tan difícil. Y pues ahorita en este momento les voy a mostrar una imagen para comentarle lo que son las cinco libertades del bienestar animal, ¿verdad? Que serían como las reglas o las leyes que tienen los animales. Una de ellas es estar libres de hambre y de sed. Quiere decir tener acceso al agua fresca y dieta que les aporte una plena salud y energía. Aquí, pues que la vasija donde tiene su agua que esté a su alcance, que tenga un fácil acceso, ¿verdad? Que tenga una buena alimentación. El uso de croquetas es muy recomendable. El uso de croquetas es estar libres de incomodidad, proporcionando un entorno adecuado, incluyendo cobijo y una zona cómoda de descanso. También el tercero es estar libres de dolor, lesiones y enfermedades. Mediante la prevención o el diagnóstico rápido y el tratamiento. De lo que les hablaba sobre el médico veterinario o tecnista, que es la persona indicada para atenderlos. La libertad de expresar su comportamiento normal, proporcionando espacio suficiente, instalaciones adecuadas. Y la compañía de otros animales, de su propia especie o de otra diferente. Aquí un ejemplo muy claro. No sé si les ha tocado ver que de repente un perrito está dando vueltas y vueltas y vueltas y pensamos que está jugando o persiguiendo su colita. Bueno, no. Este perrito ya tiene un problema porque no es un comportamiento natural el que esté dando, dando y vueltas. Es un ejemplo de esto. Estar libres de miedo y de angustia. Esto es asegurar las condiciones y el trato que evitan el sufrimiento físico y mental. Eso es en cuestión a lo que son las cinco libertades del bienestar animal de nuestras mascotas. Y ahora, pues bueno, a través, déjenme les comento, que a través de los animales y su cuidado, tanto niños como niñas, adolescentes y nosotros como adultos, bueno, podemos aprender diferentes valores. Entre ellos son la compasión, el respeto, la amabilidad, la efectividad, el amor que les damos a nuestras mascotas, la paciencia, porque muchas veces cuando están muy pequeños son muy traviesos y tenemos que tener paciencia y sobre todo en educarlos, tener una consideración y una bondad hacia nuestras mascotas. Y también el ser responsables. La palabra responsables es muy importante. Ahora les voy a mencionar por qué. Porque uno de los problemas más grandes o muy importantes que hay en las ciudades, en el área metropolitana, es el gran número de animales, de perros y gatos, que abandonan y maltratan en la ciudad. A lo mejor a ustedes les han visto que en ocasiones tratan de correr a un perro aventándole piedras o que amarran a los gatos o no los quieren, pues bueno, es uno de los problemas muy importantes, porque aunque a nosotros que nos gustan los animales, pues bueno, es muy importante, pero tal vez haya personas que digan, pues no, es que a mí no me gustan los animales, las mascotas, pues no es mi problema. Pero hay un grave problema de salud que va a ocasionar que tanto animal esté en las calles. ¿Por qué? Porque al momento de los animalitos, los perritos o los gatos, al hacer sus necesidades, las heces se secan, sus heces fecales se secan y con el tiempo se empiezan a hacer polvo. Este polvo puede viajar por el aire y llegar hasta nuestros alimentos y va a provocar que pueda ocasionar algunas enfermedades, ¿verdad? Así que es un problema muy importante, además de que estamos dando una segunda oportunidad a estos animales para poder tener una mejor vida, aportar un granito de arena para estas vidas que tenemos, estos animales de compañía y también, si también nos interesamos en apoyar a fundaciones o instituciones que se dediquen a rescatar y adoptar animales o mascotas, pues bueno, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, vamos a informar los cuales son las principales, podemos entrar a internet, podemos buscar ahí asociaciones o fundaciones que adoptan, que no adoptan, que dan refugio y podemos adoptar los animales. Hablamos con ellos y les podemos decir, ¿de qué manera te puedo ayudar? Bueno, puede ser una en alimentos, podemos proporcionarle alimentos. Otra, podemos hacer un trabajo ahí con ellos, podemos ir a alguna campaña a ayudarles. Otra, y creo que es de las más importantes, es volvernos nosotros un hogar temporal. Ahorita les voy a decir lo que es un hogar temporal, ¿verdad? Aquí vamos a pasar a esta imagen que les quiero comentar, en la que, bueno, no soy un juguete, debes ser totalmente responsable y saber que necesito que me destines tiempo. Requiero que me saques a pasear, que me cuides, que jueguen conmigo, que me den comida y me paguen atención médica. Eso es algo muy, muy importante que van a necesitar nuestras mascotas. Y si ya decidimos, nos reunimos en familia y decidimos tener una mascota, pues tenemos que ver si somos unos adoptantes responsables. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que sí, nosotros que ya decidimos adoptarlos, podemos hacer, tenemos las facultades para ser responsables al cuidado de ellos. Y en estas instituciones o fundaciones te van a hacer una serie de preguntas que van desde si has tenido alguna mascota alguna vez, ¿por qué deseas adoptar? Uno de los principales problemas de cuando después abandonan a las mascotas o a los animalitos es porque los regalamos, porque le regalamos a un niño, a una pareja o a un amigo, regalamos una mascota que generalmente son cachorros, que al principio, pues bueno, todos están muy bien, muy bonitos, pero después con el paso del tiempo empiezan a crecer, son muy traviesos a esa edad y no tenemos la paciencia para cuidarlos y para educarlos. Y es cuando de entonces empiezan a deshacerse de ellos, ¿verdad? Y están las fechas como diciembre, están las fechas como febrero, y bueno, es uno de los temas que les van a preguntar. También les darán algunas visitas, ¿para qué? Para saber si nuestro animalito, nuestra mascota, está en buenas condiciones. También les preguntarán si han tenido animales y si ya no tienen, ¿cuál es la razón de ellos de que ya no tengan? Bueno, podemos decir, ¿saben qué? Pues de viejito se murió nuestra mascota, o bueno, es un indicativo de que eres bueno o eres responsable cuidándolos. Pero si decimos, ¿sabes qué? He tenido cinco mascotas y las cinco se me escaparon y ya no las busqué, pues bueno, eso ya no es buen indicativo para que te lo den. También es muy importante que pensemos en que si en la casa hay niños o recién nacidos, ¿por qué? Porque es un nuevo integrante que llega a la casa y al igual que los bebés o los niños, va a necesitar tiempo y cuidados. Así que también es otra de lo que necesitamos saber. Hogares temporales, ¿qué es? Bueno, después de un rescate, los perros son cuidados y están en cuarentena para que se recuperen de sus lesiones o si no tienen una enfermedad. Pero estos centros están generalmente repletos de animales, así que necesitan que los apoyemos. Podemos tener nuestra casa durante unos meses en lo que son adoptados estos animales. ¿Verdad? Y, pues bueno, ese es uno de los pasos. Ahora, es muy importante con esta temperatura que tenemos a nuestros animales, si no los cuidamos, pueden darle los golpes de calor. Y es muy importante que los observen, que vean cuáles son sus comportamientos, conozcan a sus mascotas para después empezar a ver cuál es el problema que pueda tener. ¿Cuáles son las recomendaciones? No dejes a tu mascota encerrada en el auto. Evita caminar en pavimento caliente, sobre todo es la regla de los cinco segundos. Pon tu mano en el piso y si no le aguantas cinco segundos, no saques a pasear a tu perro. Siempre déjale al alcance un recipiente con agua. No salgas en las tardes. Si vas a sacarlo a caminar, puede ser en la tarde o noche. Y no dejes a tu mascota, muy importante en el techo. Y un tip bien rápido para nuestras mascotas es hacerles paletas con frutas. Les recomiendo si tienen melón, si tienen sandía, en cuadritos bien pequeños y en las charolas donde hacemos los hielos o en los recipientes que se hacen paletas, póngale ahí con tantita agua. No necesita nada de azúcar. Con la misma azúcar de la fruta los congelan, se los dan a sus perritos y les va a encantar. Y bueno, parte de esta plática también es presuman a sus mascotas. Si podemos pasar el video para mostrarle la mascota que tenemos. Si nos ayudan con el video, por favor. Y lo rescatamos. Y pues bueno, mándenos sus fotos. Esperemos que les haya gustado esta plática. Y algo bien importante, no lleven los perros a los cerros y a los gatos no los dejen en la calle. Gracias. Nos vemos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Descubrir el mundo. Juguemos juntos. Es el mejor lugar para la imaginación. Plaza Sésamo. Sábado y domingo, 10 de la mañana. Por Canal 28. Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81-1089-6863 Secretaría de Educación. Gobierno de Nuevo León. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencias del sistema de radio y televisión del estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erick Villanueva y el día de hoy vamos a ver la clase de danza jazz. Para todas las personas que les gusta bailar, que les gusta estar activos, váyanse preparando, agarren un vasito con agua, ténganlo ahí listo, pónganse ropa cómoda, inviten a sus hermanitos, a sus primitos, a sus tíos, a sus papás, a sus mamás, absolutamente a todos, para que se empiecen a activar con nosotros con danza jazz. ¿Estamos listos? Primero vamos a respirar. Hola. Pero, ¿quién dejó entrar a este niño, por favor? A ver, seguridad, por favor. Niño, no puedes estar aquí, estamos en vivo, estamos trabajando. Por favor, necesito algo, necesito de su ayuda. Alguien me dijo que usted me podía ayudar. ¿Yo? ¿Pero yo en qué te puedo ayudar? Es que tengo una tarea que entregar para hoy. ¿Una tarea? Sí. Pero estamos a mitad de una, estamos por empezar una clase de jazz. Así es que de baile y no tengo tiempo de estar revisando matemáticas españolas, estamos con otras cosas ahorita en este momento. Claro que sí, es de danza. Ah, esto es de danza. Puedo aprender yo. Y pueden aprender los niños, niñas y hasta los papis. A ver, ¿qué dicen? ¿Le ayudamos? Sí, hay que ser buenos en estos momentos, ¿verdad que sí? Claro, nos están diciendo que sí. A ver, muy bien, nada más porque me encanta mucho el baile, te voy a ayudar. A ver, dime. Ay, gracias, maestro. Bueno, mire, para empezar, ¿qué es la danza? ¿Y para qué sirve? Ay, bueno, la danza es una forma de expresión donde utilizamos nuestro cuerpo para decir ideas, conceptos, sentimientos, emociones. ¿Emociones? Claro que sí. ¿Cómo voy a decir emociones con la danza? Claro que sí, eso es muy importante. Nosotros podemos decir muchas emociones a través de nuestro gesto, de nuestras manos, con nuestro movimiento lento, con nuestro movimiento rápido, ¿sí? podemos dar muchas, muchas emociones. Ok, pero no entiendo, o sea, ¿cómo yo puedo expresar? Por ejemplo, ¿puedo ser un animal? Por supuesto, nuestro cuerpo tiene la capacidad de poderse transformar en muchas cosas, cosas, animales, elementos fantásticos y poderlos expresar a través del cuerpo. A esto se le llama expresión corporal, que es algo que la danza utiliza mucho, sobre todo en el arte. Oh, ahora, una pregunta más, maestro. ¿Quién puede bailar? Porque yo tengo una primita que va a clases de jazz, pero no sé si yo pueda ir. Ay, ¿ustedes quién creen que pueda bailar, que pueda ir a tomar una clase de danza? A ver, aquí las personas que están grabando con nosotros, ¿ustedes creen que puedan bailar? Pues por supuesto que sí, mira, puede bailar desde un niño y una niña, esto es incluyente, es para todos, no importa, ¿sí? Pueden ser niños, pueden ser niñas, adulto, adulto mayor, no importa que tengas alguna discapacidad o enfermedad. Nuestro cuerpo está hecho para moverse y para expresar. Puedo bailar únicamente con las manos, con la cabeza, con nuestro torso, puedo seccionarlo y dar muchísimos estilos, y formas y técnicas de baile. Ok, ahorita que estaba mencionando algo de técnica, a ver, ¿qué diferencia existe entre estilo y técnica? Ah, bueno, la técnica nos ayuda a dar una formación corporal, a conocer nuestros huesos, nuestros músculos, ¿sí? Y a partir de ahí nos empieza a preparar para desarrollar lo que estamos estudiando. Y el estilo lo que hace es fusionar muchas, muchas técnicas, ¿sí? Es por eso que no se le llama técnica, sino estilo, porque fusiona muchas cosas para desarrollar una forma de movimiento. Ok, ahora, vamos a suponer que yo tengo deseos de aprender a bailar, ¿cómo es que iniciaría aprender a bailar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a calentar, estudiar y aprender a calentar. ¿A calentar? Sí. O sea, ¿me pongo en el sol un ratito? Ay, no, 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 mira, te voy a explicar. Pongan atención todas las personas que nos están viendo y todas las personas que nos están escuchando. Lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestras articulaciones. No, 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 un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué es articulaciones? Ay, niño, qué barbaridad. No sabes absolutamente nada, pero hoy vas a aprender junto con todo, ¿sí? Articulación viene siendo donde se junta un hueso con otro hueso y tiene movilidad, ¿sí? Un hueso con otro hueso. A ver, ¿qué parte de nuestro cuerpo sería una articulación? Dime tú. Un hueso con otro hueso y tiene movimiento. ¿Mi hombro? Exacto, eso puede ser una articulación. Todas las partes donde se une un hueso con otro hueso, como por ejemplo, vamos de arriba de nuestro cuerpo hacia abajo. El cuello, los hombros, los codos, las muñecas, los dedos. Ustedes sabían que el torso son muchas articulaciones pegadas porque nuestra columna está hecha por muchos, 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 muchos huesitos pegados unos con otros. Es por eso que podemos hacer nuestro torso en contracción, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, circularmente, ¿sí? Y de ahí, la pelvis, las rodillas, los tobillos, los dedos de los pies, los dedos de las manos, ¿sí? Ok. ¿Qué te parece si empezamos primero a hacer un calentamiento? ¿Están todos listos? ¿Ya tienen su vaso con agua? ¿Ya están todas sus familias ahí juntos con ustedes para calentar con nosotros? Maestro, ¿y me voy a cansar? Pues, si lo haces bien, claro que sí, es normal, ¿sí? Ándale, no seas flojo. Pues ya. Vamos todos a empezar, ¿están listos? Vamos, muy bien, a ver, súbanme esa música. Es importante respirar, respirar por la nariz y exhalar por la boca. Esto quiere decir que vamos a oxigenar nuestro cuerpo, ¿sí? Respiramos y exhalamos. Respiro y exhalo. Si sientes que te mareas, es normal, ya que todos los músculos están agarrando oxígeno. Y vamos a empezar con el cuello a cuentas de ocho. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Decimos que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y círculo. Uno, dos, tres. Al otro lado. Y uno, dos, tres. Hombros. Y uno, dos, tres. Al frente. Y uno, dos, tres. Respiro y respiro. Brazos a los lados. Codos. Y uno, dos, tres. Al otro lado. Y uno, dos, tres. Muñecas. Y uno, dos, tres. Al otro lado. Y uno, dos, tres. Y vamos hacia un lado. Vamos hacia un lado. Lo más que se pueda. Vamos a tratar de alcanzar y de romper la pared que tenemos ahí. Y al otro lado. Vamos, vamos, vamos. Abrimos, hacemos plie. El doblar rodillas significa hacer plie. Nos agarramos la cintura, rebotamos, rebotamos, rebotamos. Vamos, torso hacia el frente. Eso es. Rodillas bien estiradas. Lo más estirado posible. Y me quedo, me quedo. Aquí estamos haciendo también un poquito de elasticidad. Regreso a plie. Voy, quedo en plie. Vamos a un lado. Brazo derecho. Al otro lado. Eso es. Agarro la cintura. Y círculo grande, círculo grande, círculo grande. Al otro lado. Eso es. Muy bien. Vamos a subir la rodilla. Hacemos equilibrio. Voy a apretar pompas. Voy a apretar abdomen derechito. Al otro lado. El otro pie. Círculos hacia afuera. Y círculos hacia adentro. Al perno. Y vamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos abajo. Pam, 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 pam. Arriba. Uno, dos, tres. Relieve. Relieve quiere decir los dos pies bien arriba. Como si estuviéramos haciendo puntitas. Y bajo despacio. Arriba. Y bajo. Muy bien. Respiro. Eso es. Ya estamos calientitos. ¿Cómo te sientes? Ay, sí, es muy cansado. Pero sentí la música. Escucho la música. Y como que cada calentamiento puede ser un paso, ¿no cree, maestro? Por supuesto. Los calentamientos también pueden ser movimientos de danza que podemos hacer para expresar algo. ¿Sí? Ok. Y me podría poner algún, ¿cómo se les llama? Coreografía. Una coreografía. Muy bien. Sí sabes lo que es eso, ¿verdad? Una coreografía es cuando bailan. Bueno, les voy a decir la diferencia entre baile y coreografía. Baile quiere decir cuando yo estoy haciendo un movimiento con mi cuerpo, ¿sí? Puedo hacer uno en dos, en tres, en cuatro y en uno, en dos, en tres, en cuatro. Y la coreografía quiere decir el desplazamiento en el espacio. Si yo hago este baile y lo desplazo, será en uno, en dos, en tres, en cuatro. Aquí ya estoy haciendo un cuadro y eso es coreografía, cómo me desplazo en el espacio, ¿sí? Muy bien. Y esto lo pueden hacer desde una sola persona, ¿sí? Hasta mil. Hay duetos, hay solos y hay coreografías con muchas personas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Es cierto, sí he visto, fíjese que sí he visto algo así, he visto con muchas personas, he visto con una sola persona y la coreografía entonces se refiere al desplazamiento en el espacio. Exactamente, eso es de lo que estamos hablando, baile y coreografía, ¿sí? Y solamente se trata de desplazamientos porque he visto que algunos los cargan, algunos manejan aquí. Exactamente, de eso estamos hablando que es los niveles. Cuando es arriba, fuera de piso es tercer nivel. Cuando estamos parados es segundo nivel y el tercer nivel es cuando hacemos todo en piso, cuando hacemos todo abajo, ¿sí? Esto se maneja mucho. O sea, puede ser, por ejemplo, usted primero ahí y yo algo aquí. Sí, exactamente, subes y yo bajo y al contrario. Estamos haciendo niveles y niveles coreográficos. Espero que hayas aprendido bastante. Todos ustedes, si quedó claro todo de lo que estamos hablando, es muy importante porque nuestro cuerpo habla, se expresa, se comunica y siente, ¿sí? Todos lo pueden hacer, desde niños chiquitos hasta el más grande, absolutamente todos, ¿sí? Vamos a activarnos, a oxigenar nuestro cerebro, nuestro corazón y a decir y a bailar lo que sentimos, ¿sí? ¡Gracias! Muchas gracias a todos, gracias. Y nos vemos la próxima vez. Espero que hayan aprendido bastante. ¡Gracias! Escuela TV se transmite simultáneamente a través de la televisión.